Yo creo que voy más por el lado documental, por el lado más de foto de calle, más que por el lado estudio, publicidad. Me metí a estudiar fotoperiodismo y descubrí más el lado callejero, más la realidad, lo que pasaba día a día. Tanto así que llegué a conocer como a mi ídolo fotográfico, que se volvió que era James Nashway, que sigue siendo. En una conferencia, hace un fin de semana de fotoperiodismo en Barcelona, me escribí, leí la mano, cambiar un par de palabras con él. Fue como que, wow, ¿no? Ver sus imágenes y en cierto lado eso me fue apuntando un poco para, bueno, más de conflictos y de guerras, pero es bien social, nada de retoques, sin montar escenas. Me fui más por ese lado, ¿no? De documentar y periodismo y foto callejera, de ver la realidad, lo que está pasando. En la fotografía callejera yo creo que generalmente cuando salgo, salgo simplemente a hacer fotos, a hacer fotos y a ver qué me encuentro, ¿no? Cuando tengo en la cabeza hacer algo documental, ya tengo un tema específico, voy a cazar ese tema. Generalmente para salir a la calle me gusta usar la X100, la que tengo por aquí, que es una digital bien pequeña, pasacaleta, es una óptica fija, que a mí me gusta mucho trabajar con óptica fija. Diría que es mi ingrediente, ¿verdad? Para salir a la calle, ¿no? Es perfecta. Muy caleta. La historia de cómo comencé a hacer fotos de gente besándose fue de casualidad también. En Barcelona estaba con dos amigos, dos amigos con los que estudiaba, y estábamos haciendo un trabajo, un trabajo de clase, paseando por una plaza, y conversando vimos una pareja que se estaba besando en la plaza, ¿no? Y los tres lo único que hicimos fue esto. ¡Clack! Hacé la foto. Vimos, tenemos la misma foto, y me gustó, me gustó ver esa complicidad de las personas, ¿no? Besándose en la calle, como si estuviesen ellos solos, nadie los mirase. Y desde ahí, cada vez que veía a una persona besándose en la calle, ya era automático, ¿no? Si tenía la cámara, si tenía el celular, si no tenía nada, pedir prestado uno. Y ya viendo la cantidad de fotos, dije, vamos a hacer una selección, ¿no? Y pensé en el libro. Y dentro de los temas para editar el libro, el número, formato, llevó el tema de hacerlo blanco y negro, color. Y yo creo que por romanticismo siempre tiro más al blanco y negro, ¿no? Me fui al blanco y negro, me gustaban más estas imágenes como se llaman en blanco y negro. Y muchas de estas imágenes son hechas con el celular. Y no me gusta del todo cómo queda el color del celular. En las imágenes del libro vemos todo tipo de imágenes. Desde un beso inocente de una pareja que es media tímida, hasta gente que pide el pudor y están unos besos ya un poco subidos de tono, por decirlo así, ¿no? Entonces vemos ese contraste de tipos de besos que se podrían encontrar. Están reflejados. Yo creo que sí si los llevo a reflejar todos, ¿no? Hay besos muy inocentes, muy tiernos, dices, qué bonitos. Y hay besos que dices, ala, esto le parece algo más, ¿no? La gente es muy celosa, ¿no? Cuando se besa tal vez y más, este, si es que se dan cuenta que alguien está haciendo una foto, un extraño, alguien que nunca has visto en tu vida. Entonces me ha pasado, me acuerdo clarito, en una manifestación en Barcelona. Estaba haciendo fotos de la manifestación, ¿no? Estaba haciendo besos. Pero veo una pareja que estaba como un perro, este, y se dan un beso y yo les hago la foto, ¿no? Y como que se pusieron un poco, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué no has hecho una foto? Y yo les digo, no, estoy haciendo una foto porque no estoy tomando fotos simplemente, ¿no? Y me gustó el momento en que se casaron y me quedaron a ver la foto y me dijeron, pero sale mi perro. Y yo, ¿qué tiene que ver el perro? Parece, este, bueno. Eran unos chicos que en verdad iban a hacer lío a la manifestación, ¿no? Este, medio que hacen compuchados y que veías que iban a tirar piedras. Entonces me dijeron, no, pero sale mi perro y por el perro nos pueden reconocer. Y esto, yo, pero ¿cuál es el problema? No borro la foto, me dijeron. Y yo, este, ¿no? Pero ¿para qué la voy a borrar, no? Y me acuerdo que es la única vez que borrar una foto en mi vida, ¿no? Ya se pusieron un poquito agresivos. Me dijeron, no, que borro la foto, ¿qué te pasa? Esto, el otro. Y por el contrario, otra pareja se dieron cuenta y me dijeron, ¿qué pasa? No, les dije, simplemente los vi besándose, me gustó el momento, y les hice la foto, ¿no? Es más, mírenla, se la mostré y me acuerdo que se las mandé por mail. Entonces, este, fue así. De hecho, dentro de todas estas fotos hay alguna que le agarro más cariño, porque me ha gustado más. De todas maneras, la primera, la que les conté, que estaba con mis dos amigos y vimos a esta pareja en la plaza besándose. Tengo una foto que salió a mis padres, mis padres están en el libro, este, y tengo una foto que es un selfie. Es un selfie que estoy con mi enamorada en un concierto, le doy un beso y hago la foto sin que ella se dé cuenta. Y, este, y después la vi y me gustó mucho, me conocen, le enseñé ese partido de risa. Y cuando le conté la historia del libro, le dije, esta foto va a ir en el libro, ¿no? Va a estar y va a ser como que la que abre el libro también, ¿no? Y, en parte, he dedicado a ella también. Este, entonces, tengo algunas fotos que son preferidas o que marcaron un momento más importante que otro, ¿no?